hola familia hola como están muy buenas días el día de hoy es sabadito 13 16 16 16 un día antes del día del papá como están familia esperemos que muy bien el día de hoy nos estamos alistando como ustedes saben ya alrededor de 13 14 días se viene nuestro viaje qué piensan qué piensan súper emocionados muy nerviosa a ver si se nos va a hacer ya había visto ya habíamos hecho como cuatro promesas de que íbamos a ir y nada más que no se hacía pero ahora parece que sí es verdad si dios nos lo permite claro que sí primeramente el día de hoy vamos a estar un poco ocupados vamos a ir a muchos lugares y uno de ellos incluye el bombón se va a estar listando para el viaje a méxico y ocupa vacunas y certificado de poder poder cruzar a estados unidos y a méxico así que vamos a hacer eso y lo vamos a enseñar y también ya estamos empezando con los preparativos para nuestro viaje a méxico y el día de hoy van a ser compras de verano ya guardamos chamarras gorros ufando ya no queremos saber nada por algunos meses así que ahora nos toca comprar shorts faldas vestidos porque ahora sí a celebrarlo con todo este verano y todo acompáñanos y aquí vamos a toda la ciudad como un rayo me quen me quen me quen me quen Gracias. ¿Qué pasó con? ¿Por qué dices que no? Mucho dinero. ¿Qué pasó con? Sí. Familia, en la tienda donde fuimos no nos dejaron grabar, nos dijeron que tenemos que guardar la cámara, que no estaba permitido grabar, así que grabamos muy, muy poquito. Pero ahorita aquí donde vamos a ir, no nos han dicho nada, vamos a ver ahorita. Tampoco nos dejaron. ¿Cómo al final del día ahí les pones algo? Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bye. A ver familia, ¿ustedes qué opinan? Kenneth quiere estos. Y Conrado dice que estos. Imagínate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son mejor? Yo voto por estos. Yo también esos. Fácil. Pero es por lo mismo precio. Puestan $69 y tienen 20% de descuento. ¿Tú por cuáles votos que no? Algo. ¿Y tú pa? Bueno, no se deciden. Y la cosa es de que... De que... Eso suena rádico. Nos gustaría que vayan como gemelos pero no se ponen de acuerdo con los tenis. ¿Estos? ¿Estos? ¿O estos? ¿O estos? ¿O estos? ¿O estos? Bueno, vamos a pensar en lo que usted compra los suyos. Al rato, al rato vinimos. Vámonos. Ok, pues bye. Bueno familia, estos jovencitos no se pusieron de acuerdo. Vamos a ver ahorita que... ¿Qué hacen? ¿Tú, Susan Lee? ¿Qué te hace falta? Más zapatos y más bolsas. Pero bueno, ¿no? Sacando una piedra del zapato. Aquí sí hay un montón de variedad de zapatos. De todos tipos, colores. ¿Qué te parecen estos? ¿Con? ¿Para mí? No, para mí. Ay no, papá. Mira, si yo traigo puestos. Me gustan ver un... ¡No! Mira, es que tengo un churros blanco también. Sí, sí. Agárralos, pero... ¡Mami, no! Ándale, no soy grosera. No, es cierto. Estoy jugando. No, es cierto. No, es cierto. Un mejor t happening. ¿De dónde hablo? No, no, no. No, no. Te vine con tanta porcana de choco. ¡Sí! No, no me gustan. No, el fruto. No, no me gustan. No, no. ¿Aburrido? Un chingo ¿Ya vieron donde queda el último hoyito? Pues tengo que hacerle uno para que me ayudes después ¿Sí? ¿Se te ve bien bonita? No, no te quede el collar en la pata ahí ¿Hacemos un hoyito? ¿Sí? Yo digo que no Están muy flaques de la pata ahí Y quítenle un par de piedritas para que... ¿Qué dices, Vero? Se laven bonitos ¿Te gustan? Chale, ya vámonos, tengo hambre Bueno, pues ¿Dónde estamos con...? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Aquí vamos a comprar calzones y calcetines? ¿Nomás? ¿No? Se está grabando de equipo abajo y demás No digas eso Si venimos a eso, pero no digas eso Kenneth ¿De cuáles vas a agarrar ahora? ¡Ja, ja, ja! Del Cars ¿Del Cars? ¿Y tú si sale? ¡Ey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Nas presas! ¿Ya vieron? Llega Para los retos en el canal Te lo vamos a una mini Pero que vamos a comprar esto grande Mira, así de grande está ¿Cuánto cuesta? No sé Fíjate el precio A ver cuánto cuesta ¿Qué? ¿Adivina cuánto cuesta? Zapatos acuáticos Ahí hay negros creo también A ver, déjame picarlo Para que no te piquen las conchas, hija No, güey, es que... Sí, también ¡Epa! ¡Ni! De negros ¿Qué medias? Siete, ocho Mira, estos zapatos que no tienen Me pegué la cabeza Me pegué la cabeza Aquí solamente agarramos puros calcetines Unas camisetas Que ocupaba Conrado y Kenneth Y... Es todo ¡A comer! ¡Comérselo! ¡Comer, comer, 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 comer! ¿Se�, comer, comer? ¿Vamos a comprar agua? Mejor que no lo vende. ¿Vamos a comprar agua? ¿Hay más agua? ¿Vamos a comprar agua? Vamos a comprar agua para el bombonchas. Es calor. Sí, tú y Alcán se fueron grandes aquí. Mucho dinero para tres bolsas, nada más. Ya casi terminamos, familia. Ya casi terminamos. Solo nos faltan unas cuantas cositas. Y listos para irnos a México. ¿Quieres hacer todo esto? La tapadera. Oh, no. Hace unos 2-3 días, Conrado le compró la tapadera. Aquí el picado. Por si... Como acá atrás van a ir las maletas y eso. Por si llueve y todo. No se... Nada. No se nos moja las maletas, la ropa y todo. Así que... A gusto. Así a gusto, ¿no? Ya. Ya nos faltan... Ya nos falta cualquier cosita, familia. Ya nada más para estar listos. Sí. México, allá nos vemos. Muy pronto. Ahí mi bolsa. ¿Qué te esperamos? Ahora vamos a la shoe company. Ahora vamos a esta tienda, a ver si encuentro... Quiero unos tenis, pero... Ay, espérame, el carro. Uy, me va a atropellar. Uy, uy. Sí. Quiero unos tenis, pero... No he encontrado los que... De los que quiero. Dice que quiere unos Nikkei. Sí, cuando se mete algo a esta cabecita... Tiene que hacer exactamente eso, si no... Le dije que se llama Nike, pero dice que no, que ella quiere Nikkei. Ajá, algo parecido. ¡Ah, papá, papá! A ver si. Un lugar de arriba... Veweg SSLK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, ¿a dónde creen que vamos a ir hoy? ¡Se dio la hora feliz! ¿Qué creen? Ya no os dio hambre ¡Ay, mamón! ¡Venga el cotecón en la nariz! Vamos a ir a comer, familia Ya tenemos hambre Desayamos cuando salimos de casa Pero pues ya son las 3.20, 3.16 Así que vamos a comer Vamos a ir a un buffet Porque pues solamente Así quedamos satisfecho Bueno, las comidas del menú No nos llena familia Así que Vamos a ir a un buffet Que es muy emocionado Vamos a ver qué tal es hacer la comida ¿Listo para ir a México? Está listo la playa de Balandras La nube de Chama La Paz, Baja California Sur ¿Y ya compraste todo lo que te hace falta? Si Dios quiere No va a faltar los zapatos del agua No, si sale Ya se desaperan a México Te falta algo Así es, pasajeros ¿Oh, sí? No es ropita, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no? ¿Ya no más? Pero dice que Traíamos un límite De gastar una cierta cantidad de dinero No hemos llegado ni a la mitad Así que fui suertudo Pero lo que tú no sabes Es que Llegando a Estados Unidos Ahí sí nos vamos a surtir Oh, y ahora está Mami Sugar Sugar Mami No, 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 no Y ahí va a pagar la comida Dicen Sí, ahora me toca a mí Ok Ahora me toca pagar la comida ¿Tienes? ¿Ya estás listo para ir a México? Pues debo guardando espacio para la comida Ya queremos ir a comer Que si ya estás listo para ir a México Es todo que te dice Hashtag Perdido El despistado El despistado El despistado Así se debe amar Ay, que una... Pero bueno ¿Y tú, Bombón? ¿Ya estás listo para ir a México? Ay, 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 ay Está tan molida de calor en México, Bombón Ni sabes lo que te espera ya con el calor Bueno, entonces quedamos de que Ya estás listo Vamos a ir a México Y también para comer Les quiero enseñar algo que Que quiero hacer Pero no sé si vaya a poder Ahorita les vamos a mostrar lo que quiero hacer Ok Quiero hacer un cambio Un cambio por ahí Miren, familia CWK Aquí hay un montón de pickups De todos los colores De todos los estilos De todos los... No, 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 no De todos los años Que quieran Aquí por lo regular Cuando agarras un carro Es por 6 o 7 años Más o menos Depende del crédito que agarres De 4 a 7 ¿De 4 a 7 años? Depende del precio Depende del carro Los cargos y todo Sí, este... Pero sí hay muy buenas oportunidades De que agarres un carro bueno por aquí Aunque los pagos están algo pesaditos Pero... Nada imposible Así que sí se puede hacer Hacer Miren, familia CWK Cómo está ahora Está nublado Parece Que quiere llover Nublado, nublado, nublado Oigan, y ya mero es día del papá, ¿no? ¡Uh! ¡Oh! Ahorita vamos a ir a la People's A un mandadito A ver qué te regala tu familia Ahorita vamos a ir a la People's Aquí vamos a venir Aquí vamos a comer A ver, miren familia Es la primera vez que vamos a venir aquí Así que vamos a ver Qué tal está la comida Está muy sola Yo creo que No está muy buena Ya he comido aquí No es lo que tú crees Pero... Ok Listo ¡Listo! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos para dentro! ¡Vámonos para dentro! Estoy tan feliz porque ya tengo comidita Ya tengo un gordina ¡Ay! No se alcanza a mirar ¿Sí? ¿Dónde estabas? En el segundo Ahí no está el señor Exactamente en ese lugar ¿Por qué? Ahorita en el segundo, mija Ya no te cabe nada en ese plato Le queda bien A ver dónde sale el paseo ¿Eso es mío? ¡Sí sale! ¿Es mucho? ¿Te lo vas a comer? No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡Ay, moja! El niño sí visite ¿Qué? Papá sí visite Mamá sí visite Y la niña que está grabando La niña sí visite ¿Quién le copió a quién? Mamá, yo te dije ahora Kenneth me copió a mí ¡Ah! Bueno, pues Miren, familia sí visite Que lo que ocasionan las comidas de Canadá El cuorito se está durmiendo La sandía ¿Qué creen que está más bueno? ¿El melón o la sandía? La sandía El espagueti Tú ya la probaste Por eso La sandía, familia ¿Qué no sabes? ¿Abrido? La sandía está Especial Dijo mi amiga pastelita Amén Saludos, Gris También sabemos que estás viendo esto ¿Qué tienes, papá? Una colaboración, hijo de Iván ¿Qué onda? Miren dónde estamos, familia Se dice que Tiene bomboncita Aquí con su En la veterinaria Oh, lo estamos alistando Porque ya ven que ya mero vamos a De viaje Y para poderlos Para que pueda ir a Estados Unidos Y México Dice la doctora Que le faltan Varios Dos cunas Que se los van a poner otra vez Y aquí se la otra Así que Dice el nombre Hércules Bomboncita Para que no creas que es Bomboncita H Bomboncita Bueno, a ver cómo le va A ver si no llora este perrito He's nervous He's nervous Oh, you have such a nice coat Huh? Yeah Good boy Such a nice coat You don't need to get worried You don't need to get worried Look, he's eight, huh? Yeah, he's eight Yeah, he looks good Good boy Why? Are there some lumps or bumps I need to look at on him? Mmm, not really I don't think so Okay Yeah, everything is We want to make him Update everything that's growing We are going to U.S. and Mexico Oh, okay So we're not traveling So we're going to get everything ready for him Oh, okay Healthy With the health, he's healthy His coat is quite good Yeah But now he's nervous, he's shaking Oh, yeah He says, I'm not bored You don't need to worry Bombón, portate bien No, no sé Bombón, portate bien No vas a morder a la doctora Si no, te van a mandar a la escuela Pa' que te calme, verás He's hungry He's hungry No man He'll go No need BP It's good, You good huh? Yeah, it is fine Yeah It's good Yeah That's good ¡No! ¡Good boy! ¡You did so good! ¡You're all done! ¡Yes, you're all done! ¡Good boy! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Estas son algunas compras que hicimos. Claro que ahorita se las vamos a mostrar. ¡Claro que sí! Le vamos a decir los precios también de algunas cosas para que se den cuenta más o menos, para que sepan más o menos el costo que tiene la ropa, ropa interior y ropa normal aquí en Canadá. Sí, ¿qué es mi Sendita? Por acá está lo de papá. Más camisetas blancas. Que son muy prácticas. Estas con cualquier shorts, con cualquier pantalón. Este, se acomodan muy bien. ¿Qué les hacía falta, familia? Ya andaban con los calcetines rotos. Con el unión por fuera, ¿no? ¿Quieres hacer este todo? Estos son más calcetines. Oigan, creo que compras muchas calcetines. Estos son como 20 pares. Estos estaban en promoción. Estaban como en 12 dólares, creo, todo el paquete. Mientras que estos son 6 pares como 25 dólares. Porque son más gruesos. Es por eso que estos son un poquito más delgados. ¿Sería en lo bueno decir? Sí. Miren estos zapatos que me compré. ¿Cómo se costaron estos? Estos costaron como 20 dólares. ¿Tan caros? 17.99 y con el impuesto como 21, 22 dólares cada. Ya me los vean en el vlog de mañana. Pues lee el papá. Yo en esta tienda me compré una cachuchita. Que tenía muchas ganas. Porque me tengo que proteger del sol. Aparte de ponerme bloqueador y toda la cosa. Pero ahorita no me voy a caer con mi cola. Ahorita no es tipo cholo. Que me parezco Guadalupe Esparza. Pero ahorita no es tipo cholo. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light us flip with this and don't slip. ¿Qué eres? Me acuerdo son los lentes. ¿Cómo has que comer? Ahí anda tipo cholo o no? Ahorita ando tipo chola. Oh, y me compré otro shorts. Este es de pielule. Se le llama. Pielule porque no es piel, obviamente. Es imitación. Yule. Me gustó como para ir a... Para salir en la nochecita con unos tacones. Y una blusita. A ver, vamos a bailar con banda. Y me encantó. En Peñasco, con Contacto Norte o allá en... ¿Cómo se llama? En Obregón, Sonora. Ah, claro que sí. Saludos a güerilla otra vez. Y ahí está. Toda la ropa cortita que no me gusta para ellas la vamos a vender en San Vicente. Y para que se vayan apuntando. Barato. A dólar. Ándale pues. Ok, familia civil. Y dice que esto fue todo lo que compramos. El día de mañana yo tengo preparado un vlog muy especial. Les puedo decir mucho, pero mañana es Día del Papá aquí en Canadá. Sugar Mommy. Es en junio mañana. Así que esténse preparados para vernos. Ojalá y que nos acompañen familia. Porque tenemos una pequeña sorpresita para el papá CBCK. La voy a descubrir esta noche por seguro. La voy a descubrir. Ah, ok. Esto es todo por el vlog del día de hoy. Esperamos que les haya gustado también. Si viene mi cumpleaños, espero que ya pruebas sorpresitas por ahí también para mí. El viernes en tres días, ¿no? Cuatro días. Cuatro días. No puede ser, ¿en serio? Otro. Ay, no. Chale. ¿Qué? 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 Y bueno, pues, ya es todo. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana con el siguiente vlog. Si quieren ver nuestro video anterior, clíquenle aquí. Y si quieren suscribirse al canal, clíquenle aquí. ¿Clíquenle? Clíquenle. Nos vemos mañana con el siguiente vlog. Bye.